Durante la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED, y el gobierno estatal, a través del cual se canalizarán 224 millones de pesos para mejora de planteles de la entidad, Fausto Vallejo se comprometió a acabar con las escuelas de palitos. Durante la primera reunión regional del programa Escuelas Dignas 2014, el mandatario dijo que con los recursos federales destinados desde la Presidencia de la República, se logrará la rehabilitación de 300 planteles de 51 municipios pertenecientes a la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado. Por los 224 millones de pesos que gracias al convenio que hemos firmado, se estarán destinados para la rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de más de 300 planteles de los 51 municipios comprendidos dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Estado. Vallejo Figueroa enfatizó, fueron 250 planteles los que se atendieron en 2013 mediante el programa Escuela Segura. Tan solo en 2013 se atendieron más de 250 planteles a través del programa Escuelas Dignas. El beneficio es para miles de niños que van diariamente a las escuelas a fortalecer su esperanza de mejorar su calidad de vida. Aseveró con una mejora educativa, Enchoacán logrará ser un mejor Estado. En el gobierno del Estado nos hemos pronunciado a favor de una educación de calidad. Somos conscientes de que más allá de ser un derecho humano, es el medio por el cual transformaremos a nuestro Estado. Vallejo Figueroa aseveró que para tener a niños mejores preparados es básico contar con profesores que cuenten con las herramientas tecnológicas más modernas. Con más herramientas tecnológicas para modernizar el método pedagógico, contar con espacios dignos e infraestructura adecuada para la enseñanza y la convivencia escolar. Concluyó, el objetivo en común entre la Federación y el Estado es dar las condiciones necesarias que se requieren en las escuelas como pizarrones, electricidad, agua, baños y otros elementos mínimos que se requieren para su buen desarrollo. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Guasar TV.